Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi Viaje al centro de Bowser y en el anterior capítulo nos fuimos a poner el Dream Balzai para así dispararlo hacia el castillo Bowser para así sacar a Grakovich del castillo pero el meta jefe inició un plan de evasión el cual hizo que el castillo volara a cual cohete y luego que se dirigiera al bosque a un duelo aplastando al rey de los Koopas en el proceso pero gracias a los hermanos Mario Bowser consiguió levantarse ya agigantado el Gigabowser convirtiéndose en el Gigabowser y si hubo una batalla digna de una batalla de Megazorps El Rey de los Koopas es como si el Rey de los Koopas fuera uno de sus monstruos de turno a los que los Power Rangers se enfrentan y ese castillo era como el Megazorps pero a diferencia de los Power Rangers y el monstruo en cuestión el que tuvo la victoria fue el Rey de los Koopas y luego Bowser volvió a la normalidad y estamos en... La Praera Moflete Vaya nombre Y bueno, vamos a ver hacia donde nos vamos Si, vamos arriba Sin más que decir que sigue la aventura Y bueno, ups, me quedo queotón Bueno, quemamos Y... Toma Y listo Ups, me quedo queotón Y vamos a ver que comience Vamos a aspirar Vamos a ver Y listo Por fin hemos conseguido un Gatiplof De buenas a primeras Si Y una batalla con... Ups Bueno, una flor de zapocha Bueno, vamos a absorber esa para... No... Bueno, una pena Bueno Debemos de perder el tiempo y vamos a quemarlas Sí que nos está causando bastante... Defenderme Una de las flores... Y sí Creo que no calculé muy bien A ese paso el Rey de los Koopas va a caer Y con este último puñetazo le hemos ganado esos girasoles Y sí Vamos a curar al Rey de los Koopas con pollos picantes Y sí No he gastado la especial Igual no lo utilizo con el Rey de los Koopas ya que eso implicaría problemas Lago de migraña Hacia el oeste y casi yo voy a usar hacia el este Voy a explorar por aquí ¡Oh! Genial Ahí necesito un salto bomba Y por aquí no puedo pasar Por aquí no puedo ir Y listo Aprovecha y me voy al bosque para ir a entregarle el Garty Block al al coleccionista de bloques Veamos ¿Qué recompensa nos dará ese tipo? No Vamos a ver Vamos a ver De Casmino en el camino al casillo de Bowser Ya O sea que aún queda un enemigo por un gatillo por conseguir Muy bien Ah por cierto Ahorita que caigo ya el Rey de las Koopas puede equiparse con un objeto más Aumentar capacidad defensiva Fuerza Fuerza llamará ¿Por qué no? Ya suficiente defensa tenemos así que ¿Por qué no? Perfecto Ups me quedo que autón y vamos a volar hacia la entre paredes y lagos y listo hemos hecho un buen viaje rápido y listo Ups no leí ahora sí Ups me choqueo autón Wow menuda fuerza menuda fuerza la del Bowser y ahora vamos a ver nuestro nuevo poder ahora causamos más daño gracias a a los colmillos ardientes y sí vamos a quemar todo bueno me estoy haciendo la lógica de Pokémon y sí parece que ya estoy aprendiendo muy bien los patrones de esos de esas cosas de esas de esas plantas de ese floritis florotitis que como se diga el laquito rey vaya no siempre se puede puede aparecer un laquito rey el rey laquito y bueno vamos a aprender juego a ese laquito muy bien bueno pues sí Luigi ataca con la flor de fuego lo quemamos nada mejor vamos a atacar sin más ya le dimos ya le dimos la quemadura y parece que el rey no hace nada ups me quedo que botón jeje no sé por qué y bueno le hemos dado un golpe en golpe y bueno aumentamos de nivel perfecto salud el rey de los koopas aumenta de nivel vaya ha aumentado desde la otra ya contra como giga bowser bueno Luigi no aumentó de nivel de momento quizás porque en anterior batalla ha caído vamos a ver ups me quedo que botón aquí están esas semillas las me las puedo cargar tan tranquilamente aquí está el suelo ah un momento tal vez no debería haberme cargado eso vamos a ver por curiosidad hacia dónde nos lleva vaya ahí tenemos el anillo calma bueno un viajecito por whatsapp por un anillo de lujo he notado como que el rey el rey la quito solo está para darnos dar la experiencia a los hermanos mario eso sí huyen fácilmente ahora sí seguimos el camino imagino que estas flores son las que se respawn ponean vamos a explorar por aquí moneditas en el pasto necesitaría un salto de bomba para destruir a alguien, a ver si me acuerdo a ver si me acuerdo porque capaz si me olvide si, si, parece que por aquí no es el camino aunque no estaría mal explorarlo por este otro lado bueno vamos arriba a ver si hay algo más que explorar porque presiento que ese va a ser el camino correcto y si, parece que no es el camino correcto por lo que estará muy bien el rey de los koopas está arrasando con su llamarada vamos con las semillitas, esas semillitas como corren de gracioso y si, parece que no, aquí no es el camino por lo menos me he pegado con algunas flores ah, pues creo que me fui por ese camino bueno, ahí era moneda money que malo ahora si, vamos a, ah, me quedo que botón y bueno a ver ah, no se ah, ahí está moneda y ahora si, a usar el puño desplazamiento 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 vean no lo leemos lo dice claramente por las baldosas wow, me lo he llevado por delante toma más dinero y bueno por aquí no hay por aquí no hay ah, por aquí sí es corre, corre, corre una mejor ah, las flores tienen piecitos ups ah, me encanta como salto encima en fin sí una distancia perfecta y entramos y hasta aquí bueno primero antes de ir dejar por ahí ups no era no quería quemar el bloque oh, Monsieur Grandujón te ha traído este bloque we que 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 bloque es pues este de aquí no es un bloque tienda es un bloque tienda gracias a este bloque podré hacer tus compras podré hacer tus compras siempre donde apetezca aprovechando que buscas va a Perry block dejé varios de ellos repartidos por ahí además así veré al gentil caballero en todo momento fantastic y bien Monsieur en que te puedo servir si te apetece puedo curar con mi ionización negativa si te quedas sin vida o especial no dudes en acudir a mi we mmm, vamos a curarnos y listo vida y especial por completo aunque al especial no lo hemos gastado vamos a ver que equipamiento nos podemos agenciar mmm, bloque armadura si me queda muy bien bloque armadura le aumenta la defensa le aumenta la defensa y vamos a ver la mejor así si si vamos a tocar vamos a ver el team marine de dos de dos eligiré no lo sé vaya vaya suerte menuda menuda suerte en fin creo que con eso no, 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 no mmm y listo ahora ups me equivoqué botón ahora sí vamos a dejarlo por ahí si les gustó no olviden darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego